De los 817 estudiantes que postularon a la beca Magallanes en la UMAC durante el primer semestre de 2012, 427 lograron obtener este beneficio, extendido por el gobierno y que otorga 500.000 pesos anuales. Ahora fue reabierto el proceso de postulación hasta el 24 de agosto. El trabajador social a cargo del proceso Ramiro Lai estará entre las 9 horas y el mediodía, y en las tardes entre las 15 y las 17.30 horas en la dirección de asuntos estudiantiles. El sistema de información docente de la UMAC informa de los requisitos, los que también pueden conocerse con detalle en www.junaev.cl. Bueno, considerando que es un aporte que el alumno le llega directamente como aporte de mantención, ellos pueden destinar esta beca para financiar, por ejemplo, alojamiento, o también dejarlo para cubrir la parte del arancel que algunas becas o algunos beneficios no llegan hasta el arancel real. El formulario de consulta para postular aborda varias temáticas, por lo que se requiere tiempo para guiar en la entrevista personal al postulante, que debe llevar sus documentos. La beca es para quienes hayan obtenido más de 500 puntos en la prueba de selección universitaria y hayan salido de algún establecimiento de educación media de Magallanes con fecha anterior a 2011. Además, aquellos que están en segundo año de formación o más avanzados pueden acceder aprobando al menos un 70% de sus ramos.